Desde entonces duermo mal Porque pienso en inmortal Todo el tiempo se rompió Excelente insomnio Respuestas se pueden respirar Como el aire que se acerca Rumores de que voy a volver 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 Excelente insomnio Y respuestas se pueden respirar Como el aire que se acerca Rumores de que voy A volver 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 Gracias por ver el video.